Ok, tenemos muchos puntos, vamos a ver acá qué pasa. ¿Qué pasó, don Pai? Ahorita calmate, calmate, toma agua, toma aire y calmate. ¿Qué pasa? Tranquilo, Pai, relaje, respire. Sí, pero no vamos a hacer nada, decime, tranquilizarte, que si no hacemos nada. Sí, 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 tranquilo, Pai. Tranquilo, Pai. No le demuestre, Pai, relajada, y el pasajista, ¿cómo está? ¿Está tenso o no está tenso? Agua. Agua. No, no, así está, engancha Camila, yo te aviso. Yo que el árbitro fuera más a favor de Pai. Porque él quedó para agarvar. Ok, el partido inicia, inicia, lo tiene el capitán versus capitán, el diablo. Y, y, ¿qué ha pasado en su maniobra? Ahí, y, 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 se la pasa Choco. Luego la tiene. Ahí. El gordo se la intenta quitar, se la pasa el capitán, el capitán se la pasa paterna. Vamos, vamos. Este partido se empieza a poner más potente. El gordo menos wicca todo. Luego los actualiza, se la pasa Paul. Paul viene aquí, se la tira, se la pasa Henry, Henry. Se la pasa a quien, se la pasa a Paul y, uy, se le escapa de las manos. Ok, el partido inicia nuevamente. ¡Fuera! ¡Fuera! Falta del equipo rojo. Ok, inicia Paul, tira ahí. ¡Uy, tiene un tiro bastante largo! Julio saca ahí. ¡Uy! Se ha pasado, le van a sacar el diente al río. Empieza el gordomelo. Se la tira Henry, Henry. Y, de nuevo. Ok, se la pasa Julio. Julio, ¿a quién se la tira? ¡Joy! Ay, se durmió Julio. La tiene Henry, Henry. Se la pasa a Chilo y... ¡Fuera! ¡Este equipo abajo! Saca Paterna. Se la pasa a Mario. La tiene, uy, fuera. Y se va rodando la pelota. El equipo está poniendo su mayor esfuerzo ahí. Se la pasa, uy. Julio. Luego se la pasa a Paterna y... Choco está bien trabado con tres. Y luego se la pasa y no la nota. La tiene el gordomelo. ¡Uy, uy! Están peleando con la pelota. Eso, cada vez se pone más tenso. Y las chicas se están tocando. ¡Y! ¡Centa! ¡Una roja! ¡Fuerta del equipo rojo! ¡Dice la roja! ¡Viene el capitán! ¡El capitán viene y... ¡Y! ¡Uy! ¡Se la quita! ¡Y! ¡La lleva Mario! ¡Se la quitan nuevamente! ¡Se la quitan! ¡Uy! ¡El capitán viene y... ¡Uy! ¡Cerca! ¡Uy! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros! ¡Para él! ¡Para ese tiempo! ¡Sí! ¡Parta roja! ¡Cama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cama! ¡Vamos! ¡El castigo! ¡Vamos! ¡Dos tiros! ¡Dos tiros del capitán! ¡Cuál debe concentrarse! ¡Fuera uno! ¡Fuera uno! ¡Fuera! ¡Los baila! ¡Fuera uno! ¡Fuera uno! ¡Fuera uno! El Capitán anota uno El Capitán anota Polsaca ahí, se la tiran Y luego viene La tiene paterna La tiene el Capitán La tiene Diablo, la tiene Mario Se la pasa Pols Y luego la tiene Henry Se la pasa el Diablo y Cerca La tiene Julio Y fuera Estos dos equipos no quieren perder La tiene Pols Este equipo cada vez Está más fuerte La lleva Silo Luego la tiene Henry Luego de Henry La tiene el Capitán de la Pantera Se la pasa La tiene el Capitán de la Pantera Ya tiene Gilo Gilo se la pasa Henry Y se la quitaron Y no lo anotaron Y no lo anotaron tampoco Saca Mario Se la pasa el Capitán El Capitán la lleva Y se la pasa paterna Y luego Y luego Vamos a ver acá Del equipo rojo Se la lleva Se la tira Dos tiros Dos tiros Para Chocoy Vamos a ver Como está Los falla Uno Cerca Y los falla También El juego inicia Se la lleva el Diablo El Diablo Se la lleva Henry Henry La tiene Pols La tiene Gordo La lleva el Gordo Y No lo anotaron Luego la tiene Paterna El Capitán El Capitán El Capitán El Pantano Ofensivo El Rojo Va para allá Ojo con el cuerpo Muchachos Luego la tiene El Capitán Tira el Capitán Y Y Volta Rojo La tiene Y Un Choco La tiene El Gordo Vero Luego Se la pasa El Diablo El Diablo La lleva Y No la anota Saque del negro Saque del negro Saque del negro La lleva Henry Y Bien La lleva el Capitán La lleva Mario Luego se la pasa Choco Choco Y Muy cerca La tiene El Gordo Menos Y se la pasa ¿Quién se la pasará? Falta amigo Falta del equipo La lleva Henry Luego se la pasa Finaliza el segundo periodo Finaliza Segundo periodo Tenemos Cinco minutos ¿Cómo vamos aquí Doc? Marcador De las fronteras Ok Tienen un show De entretiempo Un show De entretiempo Preparado Ok Vamos a ver Un show De entretiempo De las chicas Corrista Siento que se me duerme el dedo No lo he traído Vamos a hablar con ella Ajá Ya la falta La práctica Venga chicas Venga chicas Por ahí me cuenta Que ustedes tienen Un show De entretiempo De sorpresa Así Un show Sorpresa Un show Yo soy metida Siempre metida Nos preparamos Una noche Y una tarde En una hora La prepararon En una hora Nunca pensamos No nos preparamos Ayer Es que estamos jugando Con la gloria Mamá Que no hay El pey con el diablo Se van a pegar El pey con el diablo Mire A la próxima Lo vas a traer Mire ve Por más que tratamos De calmar a pey No es que me la va a pagar Me la va a pagar Ahora si vas a ver Juega chica Estaba afuera Y quería entrar A darle rea también Y las miradas Que le hacía Yo no se la había visto Así Así Dijo Que ya Mire Siempre Me voy a dejar Menos mal Cuando diga En la reunión Va paciencia Dije Paciencia Paciencia Es que no es de Grave Si Vaya Si el diablo Anda jugando mal Que juegue mal Es la desesperación No tiene por qué Uno caer en la provocación No Nayeli Si vos estás En lo que estás Calmada Calmada Es que no se trata De la región No Es que no Es que no Yo si me quedé Con la cara de cero De entrada Es que yo no Es que te pasa A vos Julio Es que no es lo mismo Estar practicando aquí Que eso Choco ha fallado Montonazo Es que me sorprende A mi hija De pelo azul Mario Ah Como juega Si Su chavo Su chavo Su ex Su chavo La anda cayendo con todo Más no sabe que la gringa Cuando venga de aquí Ay Preguntarle cuando fue A puerta a Vallarta Cómo le fue a la vez ¿Por qué crees que un tiempo Quedó pelona?